Transformaciones de casuelas serían bonitas. Siempre haciendo la revolución colectivamente, compartiendo. Aquí vamos a salir ahora de la FAO con el caballo de Troya y la bandera gigante. Estamos listos, anegüenados. Esperamos que los cabros lleguen. ¡Ya vos chiquillos, estamos listos! ¿Quién nos puede ayudar con la bandera? ¡Suscríbete al canal!